¡Hola futuros mutantes! Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro show, gracias a la Fundación Telefónica, gracias a la Megasala Digital Movistar de Telefónica, donde seguro van a tripear mucho el día de hoy. Hoy estoy en Bogotá en el encuentro de Educación Transformadora y por eso no voy a poder estar en la Megasala con ustedes, pero sé muy bien quiénes van a estar. Va a estar Wincho Sheffler, explicándoles cómo montar una banda. Va a estar conectado por esa maravillosa pantalla de la Megasala Digital, el gran Pablo Estacio de Bacalao Men. Y van a tener los consejos de la mejor bandolista del mundo entero, Maffer Bandola, que les va a explicar cómo montó ese proyecto hermoso, una banda de puras mujeres llamado La Dama Project. Y además, en el propio escenario de Futuro Mutante, en la escenografía mutante, va a estar mi pana Rocco Pirillo, porque nadie mejor que ver para hablarles de música. Esto es Futuro Mutante, bienvenidos. Esta es la segunda temporada. ¡Va a arrancar, dale Rocco! clone por la música. ¡Vamos a hacerla en el algodón y cambiar su condición! Futuro Mutante Futuro Mutante Futuro Mutante Futuro mutante Esta carrera musical Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso Por favor a Wincho Shepard Bienvenido Wincho a esta segunda temporada Para los que no conocen a Wincho Además Wincho estudió en el Gustavo Herrera Y después en el Berkeley College of Music Oh Yeah Que es una genial institución Donde casi todos los músicos pasan por ahí Es genial En el Gustavo Herrera estaba estudiando En el Conservatorio de la Orquesta Nacional Porque la carrera musical empezaste desde Wincho Y además Es uno de los integrantes de una de las bandas Que yo considero que ha marcado definitivamente El rock en nuestro país Que es Sentimiento Muerto Por eso creo que está acá Y tiene muchas cosas geniales que conversar con nosotros Wincho, como pudiste escuchar un poco Pues la idea es que Tú compartas tu experiencia con nuestro público Y que comiences A decirnos Cómo fue que tú descubriste primero tu vocación musical Sí Y cómo te fuiste desarrollando en ella Dijiste que al tiempo que estabas en el bachillerato Pues ya estabas estudiando música Correcto Y en ningún momento O sea, ¿seguiste explorando tu carrera musical? ¿En ningún momento te dudaste de eso? ¿Y cómo avanzaste más? ¿Cómo te desarrollaste en esto de la música? Dudas siempre tuve Y de hecho estudié economía dos años Ah, wow Dejé la carrera y seguí estudiando música ¿Por qué? ¿Por qué estabas estudiando economía y de repente dijiste No, yo quiero dedicarme a la música 100%? Tenía 24 años creo Y ya no estaba en Sentimiento Muerto Ya me había salido de la banda Ok Y tuve así como contacto con el mundo Digamos el mundo formal O el mundo de las profesiones más tradicionales digamos Y sentí la curiosidad de estudiar otra cosa O sea, iba a estudiar Educación en la Católica pero no salí Imagínate, ok Terminaste de inclinarte entonces totalmente a la música Me puse a estudiar economía un par de años Y lo dejé y me fui a estudiar afuera, conseguí una beca En Berkeley, ahí entraste en Berkeley Ok, pero yo me imagino que en esa etapa pues muchos decían Winch, ¿por qué estabas seguro de dedicarte a la música? Antes, incluso de todo lo de Sentimiento y todo lo demás, ¿no? Estabas seguro de dedicarte a la música La música no es precisamente una carrera que te va a dar de comer Winch, tú estás loco Bueno, esas son las palabras de mis demás, por ejemplo Sí, ok Mi hermano siempre me dijo Mira, tienes que estudiar otra cosa Entonces, es muy cómico porque la música es un oficio ancestral Pues así como la medicina Y como cualquier otro oficio Pues como cualquier otra rama de conocimiento, pues, ¿no? Pero siempre he estado con la música, pues Es como mi... Es lo único que le da sentido a mi vida, pues, ¿no? Y es una cuestión de vocación, pues Yo calculo que todos los que están aquí presentes A lo mejor ya tienen su vocación definida Ok Y otros... Yo cuando tengo amigos, pues Estudiaron toda la carrera de Derecho en la Católica Y hoy en día son fotógrafos profesionales Son artistas plásticos Ok Y puedes haber hecho toda una carrera dedicada a las leyes, pues, ¿no? ¿Qué es lo primero, entonces, que tú consideras que hay que tener para dedicarse a la música? A la vocación, la pasión? Bueno, yo siento que la educación, este, que nos ha tocado a todos recientemente Y en los últimos cincuenta o cien años probablemente Este, nunca ha estado enfocada en despertar la vocación de cada individuo Por eso vivimos en un mundo como muy infeliz Y tú consideras que la formación obviamente es importante para desarrollar esa vocación y esa pasión Absolutamente Yo tuve una cuestión como así como un chispazo intuitivo Este, ocurriendo en el cuarto de mi mamá Había un radio grandísimo Este, entonces, un radio de esos, como, casi antiguo, pues, ¿no? Un radio Phillips Esos que tienen como una malla, como una tela O sea, tú veías, tenías unas perillas grandísimas Y cuando tenías cuatro o cinco años, pues, el radio es más grande que tú, ¿no? Y entonces, estaba ahí jugando el radio Y de repente escucho la voz de Walberto Ibarretto Ah, bueno, nada más y nada menos Y yo dije, wow, mira cómo canta este tipo Y ahí mismo empecé a prestar atención a la música, ¿no? O sea, que fue a los cuatro o cinco años de edad que dijiste Hey, la música está aquí y esto me gusta Fue una cosa como que atrapó mi atención, pues, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hiciste para desarrollarte, entonces, en ese camino musical? Mi mamá me llevaba mucho a conciertos en el Aura Magna Y en la sala pequeña de Teresa Carreño Ok La sala de los estrellos de diversidad O sea, que si tuvieses que mencionar a gente que te apoyó en la parte musical Sin duda alguna, tu mamá sería una de las que te impulsó Mi mamá es el motor principal, sí ¿Y qué otras personas, de repente, te ayudaron a entender que el camino era el musical? Bueno, los colegas que nos van encontrando Mira esto, mira, estas canciones valen la pena Mira, estoy haciendo esto Este... vas agarrando un poco de seguridad en ti mismo, pues, ¿no? Ok, ¿y cómo llegaste tú a Sentimiento Muerto, Wincho? También por accidente Estaba... ellos eran muy amigos míos Este, yo oía mucho los ensayos de la banda Ok Yo no tenía... no tenía... este... realmente sí como una vocación definida que voy a estudiar música, pues, ¿no? Yo empecé a estudiar música también gracias a Sentimiento Muerto ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, porque me pareció una cosa maravillosa y era una cosa que yo quería sostener en el tiempo y la mejor manera creo que era involucrarme profundamente en la música, pues Genial Si tuvieses que, de repente, definir una clave del éxito en el mundo musical, ¿cuál sería? Sí Este... es la determinación, la determinación O sea, el talento de cada quien es una cosa así, pues, ¿no? Mucha gente puede tener talento para las matemáticas y se van a estudiar en la Simón Bolívar y hacen, este... toda su carrera relacionada con algo que tenga que ver con las matemáticas o para la química Yo tengo, por ejemplo, amigos que estudiaron química en la Universidad de Simón Bolívar Este... y tú los veías que de pequeño, o sea, tenían una curiosidad que digamos es de este tamaño, ¿no? Ok Lo demás es dedicarte, pues, ponerle esfuerzo, ponerle empeño Porque el trabajo que tienes que hacer en cualquier disciplina es muy, muy grande O sea, la constancia también crees que es clave para eso Sí, la constancia que viene con mucha... este... sí, disciplina de trabajo, pues disciplina de trabajo, que es algo que tienes que estudiar muchísimo Si vas a trabajar en una cosa como la química y meterse a involucrarte en proyectos de investigación Por supuesto, irremediablemente trabajar en institutos que tengan dinero para financiar esos proyectos Y la música es... bueno, trabajas con unos músicos, trabajas con bandas de Hip Hop Este... trabajé con una banda que se llamaba La Corte Con Vagos y Maleantes, con Trece Genial... o sea, que incluso después de tener éxito, con Sentimiento Muerto, salí trabajando Pues, seguiste siendo constante y siendo disciplinado y seguiste creciendo en el ámbito musical Sí, porque es la música, pues, uno es la música y en cualquier otro oficio Es bueno tener como... mucha amplitud de criterios No tener prejuicios ante otros estilos, pues, ¿no? Yo siento que en algún momento en nuestro país había como ciertos prejuicios, ¿no? La gente que toca música venezolana, vemos con malos ojos el rock nacional O la gente que es muy rockera, este... qué fastidio la música venezolana O los que hacen Hip Hop, qué fastidio otra cosa, este... Yo creo que es una cosa que la música es la música, pues Eso no puede haber ningún prejuicio con un estilo, con un género, entre otros, pues Muchísimas gracias por tus consejos y tu genial experiencia Ustedes tomen nota y nosotros ya regresamos con más Porque en la próxima parte vamos a seguir conversando con geniales músicos Y te vamos a seguir brindando, pues, secretos y claves por si quieres dedicarme al mundo musical Y formar tu propia banda Ya regresamos con más de Futuro Mutante acá, desde la mega sala digital Estamos de regreso en Futuro Mutante desde la mega sala digital Movistar Hoy con inicio de la segunda temporada No ajusten sus batallas tranquilos, Will McKay, no está, Will McKay, perdón El apellido es muy complicado Will, tú sabes Y yo soy Rocco Prín y los voy a estar acompañando durante esta primera entrega Wincho Sheffer me acompaña acá y ahora pues, en esta onda de conversar con geniales músicos venezolanos Para conocer un poco cómo empezar en la carrera musical y cómo armar tu propia banda Vamos a darle la bienvenida a Pablo Estacio a través de Sky ¿Qué tal Pablo? ¿Está ahí? Gracias a la tecnología de la sala digital de Movistar Nos acompaña Pablo Y bueno, estábamos paseándonos un poco por justamente eso Pablo De los inicios que alguien debe tener para esto de la música, ¿no? Wyncho nos comentó un poco sus inicios y queremos también conocer un poco de los sub tuyos ¿Cómo supiste tú que tu vocación era la música y por qué decidiste dedicarte a ella? Bueno, yo fuese pequeño como un entorno familiar musical Mi mamá toca piano muy bien, mi tía también toca piano muy bien, mi papá toca piano de oído Y mi abuelo fue músico profesional, tocaba violín, tocaba viola, tocó una orquesta sinfónica Fue de los miembros fundadores de la orquesta sinfónica Entonces siempre estuvo como esa cosa musical allá en la familia pues Y desde pequeño me metieron a clases de piano primero, después que estudié violín un rato Lo que es una orquesta infantil, que es lo que en aquellos tiempos era la orquesta Simón Bolívar No era la Simón Bolívar, lo llamaban la orquesta juvenil de Venezuela, pero es lo mismo que habita el sistema de orquesta Y bueno, nada, estudié desde chiquito, pues, en el conservatorio, en la Ramón José de Londaeta En la escuela de la profesora Blanca Estrella Yo también tuve, tuve mi paseo por la universidad, estudia arquitectura también en un rato Pero que te hizo dar ese gran paso y de repente apartar la arquitectura y la universidad Y decir, no, vamos a darle a la música, debemos hacer parte del bacalao mes más adelante Y bueno, me voy a desarrollar en esto de manera profesional Bueno, te das cuenta que es una pasión, pues, que es una pasión y que tienes que hacerlo Porque si no lo haces, no estás haciendo lo correcto, pues Este, y para esto un poco, a veces, cuando uno le pone a darse cuenta de eso Porque el entorno, el entorno está buscando una carrera Entonces, a veces tu crees que tu carrera no es lo correcto Porque siempre te pregunta, pero, ah, ¿haces dinero? ¿no es eso? O sea, si haces música, brico, ¿de qué vas a trabajar? Es que existe otra cosa de la música también que, 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 que es muy sabroso Porque la gente cree que la música es solamente tocar en un bar en la noche o tocar en una orquesta Pero la música tiene muchísimas facetas, pues, tu puedes dar clases, puedes producir música, puedes trabajar en un estudio Este, yo en el caso mío soy productor musical, me dedico a la producción musical Aparte de tocar y aparte de escribir canciones, también, eh, produjo música, trabajo mucho para televisión Hago música para televisión, para comerciar la televisión, este, tengo otros amigos que son performers Porque tocan, pues, que tocan, solamente tocan, este, dan conciertos O tocan, o son músicos de, de, de orquesta famosa, de, 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 acompañan a artistas famosos Y son súper exitosos, pues, o sea, tienen trabajo, pero, a montón, músicos de sesión, pues Entonces, la música, no es solamente ser famoso, pues, no solamente ser un cantante famoso Y ser famosísimo, y ganarte un poco de Grammy, y, o no, hay, hay muchísimo campo para que un músico trabaje Aparte de ser una estrella, pues, que es el más pequeño de todo Ah, verdad, exacto, mucha gente cree eso, y en realidad, pues, no es así Pablo, vamos a seguir conversando contigo luego de esta pausa Nosotros ya regresamos con más de Futuro Mutante En esta, la primera entrega de su segunda temporada Ya volvemos Estamos de regreso con Futuro Mutante, ¿cómo están? Yo soy Rocco Pirillo, y voy a aprovechar para saludar aquí a la gente que nos acompaña en vivo Y a la gente que está viendo la transmisión en vivo a través de Periscope Y a los que nos están viendo muy pronto en YouTube Porque todos los martes hacemos estos programas Pueden venir acá a la sala digital de Movistar Y ser parte de nuestras entregas Y también disfrutarlo, pues, cada semana a través de nuestro canal en YouTube Hoy los acompaño yo, porque William aquí está, que sí, en Bogotá De hecho, esta primera temporada inició con todo Porque estamos todos conectados desde Caracas a Bogotá Donde está Willy En este momento a Miami, donde está Pablo Estacio Y más adelante, pues, seguiremos conectados Porque tenemos una sorpresa directamente desde Nueva York Ahorita vamos a seguir conversando con Wincho Shepard Y Pablo Estacio, que está conectado a través del Skype Y quería que Pablo nos hablara un poco, nos dijera Ya Wincho respondió esta pregunta, ¿no? Y él aseguró que la disciplina es lo más importante Que una persona que quiere iniciarse en el mundo musical Tiene que tener en cuenta para tener éxito, ¿no? Yo quería saber, Pablo, ¿tú qué consideras que es lo más importante Que una persona, pues, tiene que tener en cuenta Si quiere dedicarse a la música? Bueno, sí, disciplina, vocación, pasión Es una carrera de vocación, pero como se cura Y en los inicios, en los inicios como tal ¿Qué es lo más claro que tiene que tener una persona que quiera empezar en la música, no? Wincho Solo las ganas Porque uno cuando está empezando la música, uno no tiene nada claro Las ganas, bien Sí, sí Y Pablo Mira, ¿tú sabes qué? Casualmente, se me acercaron dos personas en estos días Y me preguntaron, me dijeron Oye, yo quiero tomar clases de canto ¿Cómo puedo hacerlo para tomar clases de canto? Entonces yo, sin pensarlo mucho A las dos personas les di la misma respuesta Y después me di cuenta que les había dado la misma respuesta Lo cual está bien Porque esto quiere decir que uno algo tiene claro Yo les dije que no, que no se metieran en clases de canto Ah, no, ¿por qué? Le dije, mira, agarra, o sea, agarra un repertorio de canciones Que te gusten Aprendetelas, escribir las letras Aprendetelas en cántalas en tu casa Y aprendetelas todas esas canciones Y en lo que ya tú veas que estás haciendo música Entonces ves y buscas un profesor que te explique Porque ¿qué pasa? Que muchas veces Tú te metes en clase de algo Y crees que cuando metes en clase de algo Ya está todo listo No, no, tienes que involucrarte un poco en la cosa Entonces yo creo que es importante que ese paso Es involucrarte No vas a ir a comprarte una guitarra Ni comprarte un piano Y después pones el piano en la casa Y después dejas el piano ahí tirado ¿Qué pasa en el caso de los dos? Que de repente fueron partes de agrupaciones y bandas Y hay gente que, bueno, también quiere estar en un grupo Porque el grupo también es importante Para, de cierta manera, desarrollar la carrera musical, ¿no? ¿Cómo hace uno para tener un grupo ideal De apanas o de amigos músicos Que, bueno, te puedan ayudar a salir adelante Y conformar una banda, ¿no? Que es importante Porque esa relación tiene que ser estrecha Supongo, en el caso tuyo, Wicho, ¿cómo fue? Inicialmente son, inicialmente son tus panas Se convierten en tus colegas, ¿no? Y, eh, sí es importante desarrollar con ellos Este, por supuesto, una gran vista Porque uno quiere trabajar con sus amigos toda la vida Y también, eh, demostrar y esperar de ellos Digamos ese compromiso Porque, porque a veces hay que ir para la radio Promover una canción O a veces hay que ir a ensayar O a veces hay estas cosas que son Mira, hay un, hay cuatro shows seguidos Que son afuera en el interior, pues, ¿no? Este, hay que ir a Maracaibo Hay que ir a Media Claro, pero ¿cómo hicieron ustedes Para encontrar esos panas? Porque a veces, eh, no abundan Eso es un, eso es un pequeño milagro, pues Ocurren esos pequeños milagros Siempre aparece gente que conecta con las canciones Este, Pablo tiene mucha razón en eso Es súper importante aprenderse muchas canciones De otros artistas, pues De artistas que estén a veces más establecidos que uno Bueno, porque eso te ayuda a sacar músculo, pues, ¿no? Bien seas que tú eres cantante O bien sea que tú eres percusionista O pianista, pues, ¿no? Ok, Pablo, ¿tú qué agregas al respecto? Sobre lo que es el grupo de integrantes Bueno, yo creo Al comenzar Tener un grupo puede ser buenísimo Puede ser la mejor manera de, 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 de De meterte, de involucrarte con la música Y de vivirla de un solo, de un solo, de un solo En un solo momento Es hacerlo como, como, como una banda, pues Este, a veces resulta difícil Estar en, meterse en clase Es lo que te decía Meterse en un conservatorio A los diez años Y entonces que te digan Ok, estudiante esta canción de Solfeo Aprende toda esta escala O sea, ¿no? Estar en una banda te da La conexión directa Con lo que significa hacer música Con los mínimos elementos Pues bueno, cuando uno, cuando uno va a hacerse una banda O cuando yo hice mi banda Por primera vez Nadie tocaba Nadie tocaba Hablando de aprendizajes En este momento vamos a hacer un contacto genial Para, con Nueva York Con María Fernanda González Que algunos será como Mafer Bandola Y ella nos va a dar unos genial consejos Que tienen que tener en cuenta Presten atención Hola, mi nombre es María Fernanda González Olivo Y en el medio de la música Me dicen Mafer Bandola Desde hace diecinueve años Ejecuto un instrumento de la música tradicional venezolana Que se llama La Bandola Llanera Actualmente formo parte de una banda musical Que se llama La Dama Constituida por cuatro mujeres de cuatro países diferentes Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela Cada una de nosotras Ejecuta instrumentos tradicionales de nuestras culturas Componemos, arreglamos y hacemos nuestra música En los tres idiomas que manejamos en la banda Inglés, Portugués y Español Actualmente me encuentro en Estados Unidos En Brooklyn, Nueva York Donde estamos finalizando la primera gira de promoción De nuestro disco Un disco llamado Igual que la banda Que se llama La Dama Y el sueño de tener también Un vinilo Para poder tener una banda El primer consejo que le doy es Creer en la capacidad que tienen De tener una banda En primer lugar Esa banda debe tener un nombre También se debe definir El formato en el que piensan trabajar Si va a ser en colaboración O si va a ser con un director Y los otros integrantes de la banda Van a seguir algunas reglas El segundo consejo que les doy No se preocupen Que tan rápido o que tan lento vayan Con el proceso creativo de la banda Siempre es necesario entender Que cada banda tiene su tiempo Y su manera de trabajar Simplemente háganlo Sin necesidad de compararse con otras bandas Solo trabajen por hacer las cosas bien El tercer consejo que les doy es que Generalmente no es necesario trabajar Con los más virtuosos No importa trabajar con los más virtuosos Los músicos más virtuosos Pero sí con los más comprometidos Con la idea del proyecto que tienen como banda Pues esta gente será capaz De comprometerse a aprender mucho más armonía A mejorar la interpretación A mejorar la velocidad O la limpieza en la ejecución O en la voz Pero tal vez los virtuosos No tienen a veces mucho tiempo Así que no se preocupen Lo que necesitan es gente enamorada De la idea, del proyecto Y comprometidos con Cómo crear una banda Otra idea necesaria Para poder crear una banda Es definir Qué tipo de música están haciendo Qué quieren hacer A qué mercado quieren llegar Si va a ser una banda Para pasar el tiempo Si va a ser una banda Para proyectar alguna idea Algún mensaje Y de esa manera poder trabajar Con unas metas claras Con un norte Y con tiempos específicos de trabajo De una forma u otra Eso les ayudará A trabajar con efectividad Y asertividad En una banda Chicos Simplemente crean Que son capaces de hacerlo Estén dispuestos A sentirse bien Con pensar diferente Y hacer cosas diferentes Eso es perfecto Y es lo que este mundo necesita Unos mutantes Creen su propio futuro mutante Y vuelen ¡Qué genial! Nosotros todos somos mutantes Nos agrada eso Y me encantaron los consejos de MAPE Porque si hay que tener en cuenta Tanto de la forma también Incluso de la agrupación De encontrar gente apasionada por lo mismo Y de compartir esa pasión Convivirse todos Para poder salir adelante Y concretar esa meta Que es tener una banda MAPE tiene mucha razón En una cosa que es tener confianza Pues confiar en el trabajo Que uno está haciendo Que a veces es muy difícil Ver resultados a corto plazo Porque músicos Hay músicos Por todas partes Hay músicos hasta Para llenar el océano Completo de músicos Y siempre va a haber más músicos O sea, podríamos llenar 18 ferries llenos de músicos Y hundirlos Y todavía hay músicos O sea, lo que digo Hay muchísimos músicos Y la gente se llena de expectativas Porque hay gente Que quiere hacer dinero Muy rápido en la música Entonces, bueno Eso es una manera De ir por la vida Este, pero si Si la motivación principal En la música Es hacer dinero Entonces la música Queda un poco aporreada Pues, ¿no? Este Y a veces Uno lo puede ver En ejemplos Que tú dices Bueno, que aparecen Desaparecen Y repente unos músicos Aparecen como una marca De un perfume O aparecen vendiendo televisores Panasónicos Así como bueno Pero estos son músicos ¿O qué hacen? Entonces, ¿sabes? Es como que Como que ser muy honesto Con lo que uno está haciendo Como muy honesto Con cada quien Con su trabajo Pues, ¿no? Ok Este... Y tener mucha fe En que las cosas van a resultar Tardo temprano Pablo, quisiera agregar algo A los consejos de mafres Me encantaron los consejos de mafres Creo que es importantísimo La dedicación La honestidad Y eso que dijo ella De no fijarse Ni presionarte por lo que los demás hacen Y como los demás hacen las cosas Trabajar por ellos, obviamente ¿Cuál consejo les hubiese gustado Que a ustedes les hubiesen dado Siendo más jóvenes Al inicio de su carrera? Wicho A mí me hubiese gustado Que me dijeran que escuchara a los demás Sí, ¿por qué? Escuchar a los demás músicos Yo no escuchaba Bueno, mis compañeros de banda No los he escuchado mucho Ok En un principio Eventualmente aprendí a hacerlo, ¿no? A nivel musical A nivel de consejos A nivel de opiniones No A nivel de... A nivel humano Ok A nivel de seres humanos Que te acompañan en un proyecto Que es importante Escucharlos Para ver ¿Qué es lo que está pasando? Ok, interesante Pablo, ¿tú? Claro que Yo diría lo mismo Pero en cuanto a toda la música Pues Yo creo que uno cuando está Chamo Aquí cerrado Tal vez Y... Y... Como que uno se enfrastra En caminos así Y... Desecha otros caminos Y... Yo creo que siempre es bueno Ser amplio Y... Y poder escuchar toda la música Mucho también estaba hablando de eso al principio Lo escuché Sí Y yo creo que es importante ser abierto en la música Y entender que no hay música mala Pues que... Hay... Hay... Canciones malas Hay... Exacto Hay... Hay... Siempre tiene... Siempre tiene los géneros Siempre tiene cosas que aportar Puedes saber ¿Verdad? Antes de que te despidieras Pablo Alguna recomendación musical De hecho algo que estés haciendo en este momento Algo que estés escuchando en este momento Ahorita estoy escuchando Lo que estoy escuchando hoy día Es un grupo que se llama Los Delincuentes Que... Me lo recomendó Vivo Oye que bello el nombre chico Me encantan Los Delincuentes Es un grupo español De lo que llaman los españoles flamenquillos Que es como que este negro Que es como... Como rumba Pero más pop O sea más... Más rock and roll Es casi... No tan... No tan rígida la tradición Es una fusión bastante interesante Y tu Huicho Yo estoy escuchando mucho un disco De Nora Jones Que salió hace tiempo Salió en el año 2006 Ay que tal Porque lo rescataste ahorita Y... Yo no lo conocía en ese momento Me encontré con ese disco hace poco No lo había escuchado Y es un trabajo bien diferente De Nora Jones Yo pensé que Nora Jones Seguía haciendo canciones de jazz Y blues y tal Y es un trabajo totalmente diferente Bellísimo Se llama... El disco se llama The Fall La caída Que cool Yo creo que igualito Pues todos estos consejos Que nos han brindado ustedes Durante este... Este genial momento Pues aplica no importa El género que sea Siempre y cuando sea la música Y la música sea tu pasión ¿No? Gracias Pablo Estacio Por este contacto especial Desde Miami Te deseamos todo lo mejor Gracias por tu tiempo Y estaré con pendiente De tus producciones musicales Y estaré con pendiente De tus producciones musicales En su brillo puedo ver Un mundo Más allá del sol Es aún mejor Ella bala y me recuerda Que yo también Puedo sonreír Y en sus ojos puedo ver Un mundo Más allá del sol Es aún mejor En su herida Más allá del sol Es verdad que yo también puedo sonreír Y en tus ojos puedo ver un mundo más allá del sol Es aún mejor Gracias por la invitación Willy